Transportistas del sistema colectivo aumentaron el pasaje 2 pesos en Cancún, lo que causó indignación en los usuarios quienes dejaron de tomar esa transportación y decidieron esperar el autobús. Este sábado se vio en las calles de Cancún que cientos de transportistas, como el de la marca TTE, incrementaron la tarifa luego de que les dieron luz verde a nivel estatal. Creo que ya las camionetas de TTE sí lo están aumentando, ¿no? Sí, así es, señor. ¿Ustedes esperan a que les den la orden? No, pues hasta ahorita no nos ha dicho nuestro jefe nada sobre el aumento. ¿Y este aumento? Está un poco alto, pero la opción nos pide así. Ya lo aumentaron, pero yo no lo cobro todavía. No, claro. ¿Ya lo están cobrando ustedes? Algunos. Todos no. ¿Los tienen autorizados? Según eso, el sindicato ya lo autorizó. Algunos choferes señalaron que sí aumentaron el pasaje, pero otros no. Los usuarios fueron los que sí repudiaron el incremento, que sin miramientos tendrán que desembolsar 2 pesos por traslado más, aparte del de regreso. Y en algunos casos toman hasta más de 4 transportaciones. Sí, por la economía, los pasajes. Creo que a todo el mundo. ¿Por qué? Claro. Luego los estudiantes, imagínense, todos los que van a trabajar. Y que le aumenten 2 pesos como que no es justo. Pues es mucho, la verdad. Yo tengo que agarrar 5 camiones y la verdad son 50 pesos de la bolsa. Y de lo que gano, pues la verdad es mucho. Bastantísimo. Sí, se le subieron bastante. Mucho. La verdad, pues hay que hacer algo porque si al próximo año también le vamos a subir otros 2 pesos, 1 peso más, pues como que ya no. Es mucho. Y es que solamente aumentaron la tarifa de las llamadas urbans. Sin embargo, los otros podrían presionar para igualar tarifas, es decir, a 10 pesos y no 8 pesos. Con imágenes de Giovanni Tamayo, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.